En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos habla en parábolas, que se manifiesta cercano, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de los cielos? ¿Con quién podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con quién podré compararlo? ¿Con quién podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo el lenguaje sencillo, ejemplificador del Papa Francisco, somos todos y todas llamados, con creatividad, llenos y abiertos a la acción del Espíritu Santo, especialmente a su don de sabiduría, para saber traducir con nuevas parábolas, con un lenguaje que hable desde la realidad, pero directo al corazón del hombre, del Dios y del reino de Dios, al que no siempre vemos. Que el Señor nos regale la búsqueda constante de ejemplos simples, pero no menos profundos, por medio de los cuales podamos hacer más asequible y más cercano ese reino de Dios. Que en toda oportunidad catequética, en el seno de la familia, en el ambiente laboral, que decir los que tenemos alguna responsabilidad pastoral en medio de la misión de la Iglesia, podamos saber buscar la oportunidad y el lenguaje, el gesto y la obra que manifieste de manera creíble este reino de Dios. La comparación es fundamental porque hablamos de aquello que todavía no vemos cara a cara, pero que a través de cosas sencillas se hace posible, se hace alusivo, se hace un signo anticipado y una verdadera profecía. Que el Señor nos regale saber hacer nuevas parábolas en el tiempo de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrácio en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.